No sé qué tan oscuro me veo. Hey, qué tal amigos del Vlog Sólido. Bienvenidos una vez más a una nueva edición de estas vlogs, crónicas, lo que sea, del Santos Laguna. El mejor equipo de México. Actualmente no, pero estamos de vuelta. La alusión que se ve raro, me vean rara la gente. El día de hoy vamos a ir a ver al Santos Laguna a jugar contra el club de fútbol Montreal. Real, que la verdad ni sé dónde es, pero el día de hoy es conca-champions, es conca-caf, es compa, no es la liga. Ya sé que estuve muy desaparecido todo este tiempo, no he ido al estadio, la verdad. Las finanzas no dan para más. El torneo pasado me dejó en la ruina, pero el día de hoy sí los vamos a acompañar porque está más barato. Es la mera verdad, la mera Netflix. Y pues algún tipo de actualización. Ya sé que no he subido nada acerca del Santos y eso que soy un guerrero total, pero... La verdad es que el equipo anda muy, 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 muy mal. La verdad es que es de las peores temporadas que ha habido. Sí ha habido muy malos pasos últimos en los años anteriores. Digo, llevamos una rachita ahí de como ciertos años que sí estamos en liguilla consecutivamente, pero no habíamos batallado tanto como lo estamos haciendo ahorita. Y lo que pasa es que ahorita hay un desastre, cambiamos de técnico. Yo sé que pues no he tratado, más bien no he actualizado nada aquí dentro del canal acerca del Santos y pues solamente les quiero dar una actualización rápida. De 15 puntos posibles en la liga llevamos un punto, estamos en el último lugar. La mayoría de los equipos nos han metido más de dos goles, cosa que pues es muy malo para el equipo. Porque hasta perdemos en casa y están goleando a mi Acevedo. Entonces la gente va a empezar a dejar de creer en él. Él se va a agüitar, el equipo anda agüitado. La verdad es que ahorita andamos mal. Así como cuando Izquierdos lloró y los memes que dicen de que somos más malos que mi... Así estamos ahorita y esperemos que se voltee. Ya tenemos un nuevo fichaje. Harold Preciado que en el primer juego contra Atlas se vio muy bien. Creo que sí fue contra Atlas. Se vio muy bien, se vio mucha calidad y al fin pasado jugamos contra el América y tristemente perdimos una vez más. Pero pues no hay nada que decir. El equipo anda muy mal ahorita anímicamente y de todo tipo. Regresó el coach Caizinha que nos había hecho campeones hace unos años. Almada se fue a Pachuca. Y pues ha habido demasiada controversia, mucho enojo, muchas quejas, muchas... Incluyéndome yo diario se la rayo a Dante, el presidente del equipo y al dueño y todo. Pero pues aquí sigo con el Santos. No he ido la verdad al estadio por lo mismo de que pues no quiero gastar tanto y al mismo tiempo pues el equipo no anda bien. Entonces no tengo motivación como de hacer ese gasto. Pero pues ahorita vamos por la Solinovia. Vamos a ir a ver este partido contra el Montreal. La verdad ya salió la alienación y creo que están la mayoría de los titulares. Solo uno que otro de la banca o hasta uno o dos de la sub-20. Y pues esperemos que de perdido ganen este juego para que tengan ánimos para el siguiente juego de liga. Para que vayamos mejorando ahí poco a poco. Pero bueno, ya fue mucha intro. Espero que todos estén muy bien. Si son nuevos, bienvenidos. La verdad subo videos de todo tipo de lo que se les puede imaginar. Y le voy al Santos y me gusta sufrir. Así que quédense de parar el partido. Dejen su like. Comenten qué les pareció o qué opinan ustedes del Santos. Suscríbanse si son nuevos. Y vamos a empezar pues. Oigan, cabe recalcar que el que perdimos contra América... El que perdimos contra América era duelo de maletas. El América andaba igual que nosotros. Iba en penúltimo lugar. Y nosotros en último o algo así porque el Mazatlán empató una cosa así. Entonces somos literalmente ahora el último lugar. El América andaba igual o peor que nosotros. Y vinieron aquí a ganarnos. Entonces ahorita sí está tristísimo. Lo estoy diciendo así como generalmente. Pero antes de una semana es muy difícil. Estoy en depresión severa porque este equipo sí está bien triste. No manches. Esperemos hoy de verdad ganen. Yo sé que nos van a meter un gol de perdido. Porque es el Montreal. No sé ni quién juega ahí. Pero estoy seguro que alguien nos va a meter gol. Pero espero de verdad que ganemos. Nada más para que recuperen algo de ánimos. Nada más con eso. Con eso y ojalá saquemos un empate de perdido en la pinche liga. Pero pues bueno. Llegamos por la solidnovia. Ya llegamos. Por la carrera número uno. Hola. Hola, bienvenidos a un nuevo vlog. Ya estamos en el estadio. Santos. Llegamos tarde. Santos contra... Montreal. Montreal. Y ya vamos perdiendo. Y ya vamos llegando y ya metió al otro equipo. Empezamos más. Menos cinco minutos y ya metió al otro equipo. Típico. Vamos a comprar un boleto porque no tenemos. Porque si es un boleto, pues puedo decir que está bien interno. En fila. Vamos. Poniente. Nos informaron que anularon el gol del equipo contrario. Entonces, vamos a buscar lugar. Tarde soto, pero seguro, amigos. Como siempre. No, de hecho, predicciona el marcador. Uno cero. Sí. Por favor. Santos. Yo solamente espero que ganemos. Es el único que quiero. Uno cero o diez cero. Lo que sea. Como no estamos llegando. Original siempre me regalan las papas con mucho santo. Entonces, esto es mi llamado. Ahí se me regaló. Ahí se me regaló. Ahí se me regaló. Cero, cero, medio tiempo. Ese es como los beneficios. No está agarrando rápido el medio tiempo. Cero. Tristemente. ¿Cómo va el medio tiempo? Estamos debatiendo un tema acerca de los dientes de leche. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que los dientes de leche se caigan 100% a cierta edad? O ya después de tus 18 y así todavía tengas dientes de leche. Yo no me acuerdo que mis colmillos se me hayan caído. Yo creo que todavía tengo de leche. Ya los tengo bien picudos. Ya empezó al medio tiempo. Bueno, ya empezó al medio tiempo. Primer cambio. voy a inventar mi Leo Suárez el mismo 0 a 0, ni una de peligro, nada estoy aburrido en el juego en el juego entra Leo Suárez a ver que trae este chavo viene a ver que trae este chavo a ver que es el chavo y este chavo gracias Leo Suárez a ver si lees en contra de la semana que no es suena al menos y de nuevo ¡Gracias! 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 ¡Qué mero, qué mero, qué mero, qué mero! ¡No tires, no tires tú! ¡Buenan gol! ¿Era mi Jordan? ¡Diá, por favor, gol! ¡Mamá! ¡Ahuevo, huevo! ¡A huevo! ¡A huevo, Pablo! ¡A huevo! ¡Un juego por fin! ¡Uno a hacer algo! ¡Y tuve los rebotazos, pero no hay pedo! ¡Por fin! ¡Con esto levanten! Amigos de Bloctolido, yo estoy acompañado de la nueva integrante de la familia Sólida, la Cookies. La familia de la Sólido ya no la puede cuidar. Así que... vamos a intentar cuidarla un poquillo en la casa Sólida. A ver cómo se porta. Es medio cholilla, pero... se ve que es chida. ¡Por fin ganamos! Gracias por ver el video hasta este punto. Si les ha gustado, dejen su like. Comenten ahí qué les pareció. Y suscríbanse si son nuevos. Espero tener más videos para ustedes, más vlogs y todo. Voy a tratar de echarle más ganas. Es que hay mucho trabajo, mucha tarea, mucho de todo. Pero vamos a echarle ganas. Gracias, amigos. Gracias, y nos vemos en el siguiente. Despídate, Cuki.